Bienvenidos mis estimados guerreros mundiales, vamos a llevar a cabo un ejercicio de comparación entre esa primigenia versión de Street Fighter 2 Champion Edition para Mega Drive, la cual fue liberada hace unas semanas y el cartucho final que fue rematado por la propia Capcom. Por supuesto en esta beta, al igual que pasó con el port de Street Fighter 2 para Super Nintendo, ni rastro de la mítica intro, que también cabe reseñar que por estos lares llegó censurada, se ve que no era políticamente correcto ver al tipo ario darle una manguzada al moreno. El menú de título tiene un fondo de un color azul bastante intenso que se oscurecería en la versión final, no hay sonidos al mover el cursor o hacer una selección, teníamos una pantalla de opciones diferente y no existía el modo de batalla en grupo. Si os fijáis en los retratos, en la versión final parecen recortados y ampliados. En esta pantalla también faltan efectos de sonido como el del avión o el narrador nombrando el país de destino. Incluso tampoco cita el número de round como si ocurre en la versión final. Inmediatamente salta a la vista que el cerco negro de la parte superior se come una franja de pantalla interesante, mientras que igualmente se nota rápidamente la diferencia en la paleta de colores aplicada. Tenemos un escenario con secundarios redibujados en la versión final, vemos que el barco carece de bandera y que hasta tiene un burdo acabado. Incluso los sprites de algunos luchadores parecen más bien basados en los empleados en la versión para Super Nintendo de Street Fighter 2 que en el propio juego arcade. Es más, este escenario parece también más inspirado en el cartucho de la competencia que en el título original. Cuando se agota la barra de vida del rival, no vemos parpadear las letras de KO, mientras que en la beta podemos escuchar una pieza de música de final de round, cosa que en el trabajo de Capcom no era así. Lo que oíamos era una versión acelerada del tema del escenario. También es llamativa la tipografía y colores chillones empleados para la misma. En el escenario de Chun-Li tenemos diferentes animaciones para los personajes de fondo con tan solo un tipo de conductor de bicicleta. El tío del sombrero permanece como una estatua en la beta, mientras que la mamá y su hija están algo menos eufóricas, cuando en la versión final parece que el infante ha padecido de algún accidente cerebral y solo tiene animado medio rostro. También el detalle del nombre de Joe en una de las tiendas resulta inexistente en la beta. Fijaos aquí como en la versión final sí que se refleja el color azul de los ojos de Zangief. En la beta parece que se prescindió de parte del escenario que está de fondo tras la verja. Una de las cadenas del lado derecho está tirada en el suelo en la versión preliminar, mientras que en la final cuelga del techo. Igualmente la paleta de colores sigue siendo muy diferente como podemos comprobar al observar al público, además de tener este unas animaciones más simples. En el escenario de Dalsin vemos una aplicación diferente del color en el mural de Ganesa o en los elefantes y hasta apreciamos un dibujo menos detallado para la alfombra. El escenario de Ryu parece haber sido recreado a menor escala y faltan detalles como las apariciones fugaces de los murciélagos, mientras que la luna se sitúa sobre el castillo en lugar de a un lado, con una representación más radiante en la beta que en la versión final, que aparece distorsionada por las nubes. El baño japonés de Honda no muestra grandes diferencias más allá de la paleta de colores empleada, pero el escenario de Blanca sí que trae más divergencias. Para empezar veremos una variedad cromática distinta, siendo lo primero que llama la atención el árbol con la anaconda, con una vegetación dibujada de otra forma. La posición de la casa del fondo es diferente y resulta de mayor tamaño. El color del ropaje del público es distinto, habiendo prendas de color azul que serían verdosas en la versión final y el caballero que debería encontrarse frente a la choza no aparece. Ojo que no tenemos colgado el enorme arapaima que destacaba en la parte derecha del escenario y el sprite de Blanca una vez más parece basado en el de la versión de Street Fighter 2 de Super Nintendo. En la beta el escenario de Guile usa unos tonos mucho más chillones, mantiene al público militar, aunque la jamelga que está apoyando su codo sobre el hangar de su compañero tiene una expresión más lascivilla, pero no mueve la pierna, teniendo más animaciones los espectadores de la versión final, o las cajas de madera resultan más pequeñas. El escenario de Las Vegas, con la excepción del suelo, tiene un colorido más vivo en la versión final. Los letreros luminosos de Casino sólo usan el color azul, el letrero de Capcom no se ilumina igual, hay un público peor animado, perdiendo incluso los gestos del señor Llorón de la Gabardina o su colega lanzando confeti al acabar los combates, y sobre todo os llamarán la atención las bailarinas, con unos jamones interesantes por piernas, pero con unas animaciones absolutamente innaturales, que fueron reemplazadas por mozas más esbeltas y que se movían con más gracia. De nuevo, el sprite de este luchador podría tomar como base el empleado en el primer cartucho de Super NES. En el stage de Vega, el mítico letrero de Mesón de la Taberna está a una altura más baja, por lo que se puede leer con más facilidad. Las animaciones de las bailahoras no es que te cortaran la respiración en su versión final, pero es que en la beta, más que un baile, parecía que se marcaban algún tipo de glitch. También podemos encontrar alguna diferencia en los colores o tonos aplicados o sprites de Vega donde la garra no está colocada correctamente. El stage de Sagaz está mucho más trabajado en la versión final en detalles, como un cielo mejor elaborado, los edificios del fondo o las piedras que aparecen en el suelo. El retrato de Bison emplea una simbología distinta en la gorra. En la beta vemos que luce un aire criminal comunista con esa estrella en la gorra, mientras que en la versión final lleva la calavera con alas, el símbolo propio de Sadaloo. Incluso antes de enfrentarnos a él, en un juego vemos que viste una capa roja y en otro una negra. La enorme campana que ejerce de elemento central del escenario tiene más detalles en el trabajo de Capcom. Incluso la estructura del fondo tiene una construcción distinta. Las estatuas son de un tamaño más pequeño en la beta y al romperse no tenemos al monje de turno poniéndose de pie para protestar. Puede que a algunos les sorprenda pero la beta ya disponía de finales como el de Ryu, empleando pasajes diferentes al de la versión definitiva, llamándome la atención esta parte final que, en cierto modo, intenta imitar aquel momento de Ryu en la cascada que vimos en su ending de Street Fighter 2 para Super Nintendo. Hay que destacar que en la beta solo existen dos escenarios bonus, el de los barriles y el del coche, con un vehículo más pequeño y sin aquel barco de la derecha. Recordemos que en Super Nintendo se añadió el nivel de los ladrillos que sí llegaría a Special Champion Edition, desechándose para consolas el bonus de los barriles ardiendo que había en la versión arcade. Hay que recalcar que Street Fighter 2 Champion Edition iba a llegar en un cartucho de 16 megas, una memoria idéntica a la del primer traspase para Super Nintendo, que demostró que se quedaba corta. Ya que no se incluía la mítica intro, había animaciones algo extrañas, como esta patada débil de Ryu o incluso se prescindían de algunos golpes. Por ejemplo, el salto con patada del karateka era el mismo en sus tres intensidades, cosa que también sucedía en el Street Fighter 2 del cerebro de la bestia. Sin embargo, cuando se incrementó la capacidad del cartucho de Special Champion Edition, se pudo aprovechar esa memoria extra para incluir más contenido. Por otro lado, la música suena diferente en cada versión, habiendo jugadores a los que les gusta más cómo sonaban aquellos temas en la beta. Escuchemos un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Lo que resulta indiscutible es la paupérrima calidad de los efectos de sonido, que suenan muy obsoletos, casi propios de la era 8-bit e incluso parece que se reciclaron algunos ruidos de los juegos más vetustos de Mega Drive o al menos suenan muy parecidos. Intentaremos ser justos y no desdeñar el titánico esfuerzo de Opera House para llevar aquel titán de los salones arcade a una Mega Drive que comenzó sus andaduras en Japón allá por 1988. Sin embargo, estaba claro que aquel proyecto se quedó grande para el estudio y que aquellos 16 megas resultaban insuficientes para contener a todos los guerreros mundiales, viéndose Capcom obligada a remangarse para hacer ella misma un trabajo que se materializó en toda una victoria para SEGA y en un cartucho que sería todo un clásico en Mega Drive.